así que vamos a jugar con alguien, así que pasa la pasión, así que vamos a ver el video o que pasa, así que vamos a pasar, así que no sé que pasa, pero pasa que bueno, te casi ya no ya sé que pasa acá así que si le gusta el video, se le ha gustado el video, se van a comprar el video, así que es gratis ya te vean las camaritas cuando se ve o no vean no sé qué pasa no, 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 no ya voy no, 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 no... chau, youtube chau que les si Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.